Cocinar, que lindo que va a estar nuestra entraña hoy por fin, empanadas de entraña. Empanadas de entraña, algo diferente. Bueno, ¿cómo la hacemos? Dale. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo ya tengo algo de cebolla de verdeo cortadita para ir cocinándolas mientras vamos conversando en la cocina y te voy contando cómo vamos a hacer. Así que voy a agregar algo de aceite de oliva sobre una sartén y puede ser también aceite tradicional, lagarto, el aceite de girasol, perfectamente... La que haya. La que haya, ni un inconveniente. Y la agregamos acá, fíjate que tengo bastante cantidad para que se vaya rehogando despacio. Por otro lado, fíjate cómo ya tengo la entraña. ¿Esa cómo la hiciste? La herví solamente con un diente de ajo. Nada más. Nada más que un diente de ajo, la herví mucho tiempo hasta que se comienza, digamos, está tan tierna que la podemos deshilachar con dos tenedores. Y obtenemos estas hebras, realmente es un corte ideal para esto porque tiene este tipo de fibras largas. Como el matambre. Entonces nos permite cortarla y deshilacharla de esta forma. Y por otro lado, vamos a ir cortando las cebollitas. Fíjate que tiene bastante cebollas esta empanada. Una buena cantidad le vamos a agregar. Es rica, queda muy buena de esa manera. Le da una muy buena humedad y realmente queda sabrosísima. Vamos a cortar también esta otra. Se puede utilizar, si desean, 100% de cebolla blanca o 100% de cebolla de verde. ¿Cuál está más barata? ¿Hay una que es más barata? Siempre es más barata la cebolla redonda, podríamos decir, la amarilla, la clásica. Porque también hay cebolla blanca. Y también hay morada. La blanca y la morada son un poco más caras. En la amarilla tradicional es la más barata que se puede conseguir. ¿Y entre la blanca y la morada hay diferencia de sabor? Sí, hay diferencia de sabor. Cuando uno las prueba, sobre todo si uno las come crudas, en ensaladas, por ejemplo, se nota la diferencia de sabor y por lo general la cebolla morada es un poquito más delicada. A suave. Y tiene un dejo de dulzor muy interesante. Por ejemplo, eso se utiliza mucho para los platos como el ceviche, donde se maridan las cebollas con pescados crudos. Realmente queda muy bien porque el dulzor de la cebolla le da una característica, y hay una particularidad al plato súper interesante, lagarto. Ahí está, rehogamos bien las cebollitas. Y vamos a agregar ahora de nuevo estas hebras de entraña que tenemos para que se vuelvan a tomar temperatura y que se vayan ahí, claro, que se vayan integrando con las cebollas. Esa era la palabra que quería encontrar. Entonces, de esta manera vamos a lograr una integración de estos ingredientes que va a quedar realmente muy bien. Ahí está, vamos mezclándolos para que se integren bien. Y lo vamos a dejar acá hasta que la cebolla esté perfectamente cocinada. Pero antes, lo que voy a hacer es agregar vino, lagarto. Ah, vino tinto. Vino tinto. Este es un detalle diferente, va a tener un sabor diferente esta preparación gracias al vino. Y también le vamos a agregar algo de caldo. Caldito. El mismo caldo de cocción de la entraña. De la entraña. El mismo jugo de cocción. Y lo dejamos acá. Fíjate que en este momento tiene mucho líquido. Sí. Lo que vamos a hacer es dejarlo acá a fuego fuerte, que se vaya evaporando un poco este líquido. Pero no todo, ¿eh? Lo vamos a dejar bastante húmedo. Y cuando lo retiremos del fuego, le vamos a agregar dos cucharadas de harina. Ah. De esa manera este líquido que queda se va a ligar junto con el resto de los ingredientes. Y cuando cocinemos la empanada, vamos a tener una empanada jugosa. Deliciosa, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito. Cómo no, te espero. No, 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 no.